Hijo mío, sé muy bien por lo que está pasando porque yo también sufrí Yo te siento, yo también fui perseguido por amarte a ti Pero tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré Y aunque esperas que el que fuiste te muere de la muerte Te puede ser, yo soy aquel Y aunque esperas que el que fuiste te muere de la muerte Te vas a poner, yo también fui perseguido por amarte a ti Yo te siento, yo también fui perseguido por amarte a ti Y aunque esperas que el que fuiste te muere de la muerte Y aunque esperas que el que fuiste te muere de la muerte Y aunque esperas que el que fuiste te muere de la muerte Y aunque esperas que el que fuiste te muere de la muerte Dejaré Y aunque te last Que se encueste Y pero eres amor Y que se acuerda Y que no te acuerde Y que no te amas Que vivo contigo Y que vivo contigo Por amor Y que me encuentro Por amor Por amor Y que vivo ¡Gracias! 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 Deberá, debo verá, solo hierá. Y uno sigues caigo. Donde te quiero, como canelo. Solo hierá, solo hiero. Deberá, debo ver, que te escucha. Porque debo ver, que te amo de pie. Y debo ver, que te empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!